La preocupación por las energías renovables va en aumento, por ello la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, ASIME y el Galician Offshore Energy Group, GOE, se han unido para realizar la segunda conferencia internacional de energías offshore. Esta mañana tuvo lugar la presentación del evento que se llevará a cabo los próximos días 8 y 9 de octubre y tendrá lugar en Vigo y Ferrol. Deciros que esta segunda conferencia internacional, que al final de la rueda de prensa entraremos en más detalles sobre ponentes, lugares y tal, se celebrará el día 8 en Vigo, el día 8 de octubre, y el día 9 en Ferrol. Estas dos ciudades han sido elegidas por la capacidad industrial y sobre todo por las posibilidades y opciones que tenemos y que tienen las empresas ubicadas en estas zonas, en la eólica offshore sobre todo y en las energías marinas en general. Obviamente Vigo por su capacidad metalúrgica, metalmecánica, naval y también en eólica terrestre y Ferrol, como todos sabemos, también con unas instalaciones privilegiadas de Navantia y con una industria complementaria, sobre todo en el ámbito naval, pero también en el ámbito eólico, pues también que están a la vanguardia tanto a nivel nacional como internacional. Ambas asociaciones a través de actuaciones de promoción de la industria offshore a nivel mundial han conseguido mayor presencia de empresas gallegas e instituciones en nuevos proyectos relacionados con este ámbito. Realizan esta conferencia para contribuir a crear una Galicia más innovadora y más competitiva para todo el sector de cara al futuro. Desde luego que la industria y la energía eólica en Europa está en crecimiento, hay una apuesta digamos global, aunque individualmente y en particular España no queda muy bien parada respecto a su apuesta por la industria eólica. Respecto a España, decir que la potencia total instalada en España de energía eólica era en 2014 de 22.986 megavatios y que solo estamos superados por Alemania, es decir, España como todos sabemos es una potencia a nivel eólico con una parálisis importante en los últimos años, sobre todo derivado de la normativa que se ha aplicado desde el gobierno de España en donde los agentes económicos e industriales en gran parte no estamos de acuerdo. En el evento se contará con la presencia de las principales empresas, organismos e instituciones participantes en esta industria a nivel europeo, desde fabricantes de aerogeneradores y de sus principales proveedores nacionales e internacionales. También participarán representantes de los principales organismos, centros tecnológicos y polos de la eólica offshore presentes en diferentes regiones de España y de países como Reino Unido, Francia y Alemania. Lo más destacado del programa de estos dos días, decir que desde nuestro punto de vista van a estar en Vigo y en Ferrol los principales agentes de las energías marinas en Europa y sobre todo los principales agentes de la eólica offshore. Vamos a contar con la intervención de los desarrolladores y ejecutores de esos dos proyectos de Navantia, tanto con Navantia, con sus directores de proyectos como con Windar, empresa asturiana, empresas gallegas como Citic Censa, como Intaf, como Ferri, como Dinaín, como Genova y también con las universidades y centros tecnológicos gallegos, sobre todo porque están participando en distintos proyectos de eólica offshore. Llama la atención la participación de dos países como son Escocia y Dinamarca, nada más y nada menos que estarán aquí, como decía, las agencias de desarrollo y las agencias de energía de esos países con la intención no sólo de explicarnos su experiencia, sino también con la intención de llevar a cabo workshops, talleres de trabajo con nuestras empresas. En los próximos días se publicará en la página de Asime el programa definitivo del evento, así como la información para poder formalizar la inscripción.